La presentación ha corrido a cargo de David Barros, de Ornitur y persona muy vinculada a Algeciras, colaborador con el Ayuntamiento en diversos proyectos relacionados con la ornitología. La Teniente Alcalde de Turismo, Susana Pérez Custodio, ha explicado que durante el acto se ha puesto de manifiesto que el 7% del turismo de la provincia está relacionado con el avistamiento de aves, lo que no supone una cifra muy elevada, pero sí en auge permanente y más en la zona del Estrecho, donde las características geográficas a caballo entre dos mares y dos continentes la convierten en un enclave estratégico para la migración y por ello en un magnífico lugar para los aficionados a las aves. Partiendo de este planteamiento, la delegada de Turismo ha recordado que el equipo de gobierno está realizando un gran esfuerzo por impulsar el turismo ornitológico, habiéndose creado la marca Birding Algeciras, que fue el eje del expositor de Algeciras Enfitur en 2016 e impulsando diversas iniciativas para mejorar los puntos de avistamiento.